Hace más de un mes invitamos a los candidatos a la presidencia de los principales partidos políticos. Nos interesaba conversar con ellos como ser humano, ya que en el matutino 1 más 1 se hizo un formidable trabajo analizando los programas de gobierno. Bueno, Nuria en el 9, en su entrega especial a menos de un metro, hacía un perfil, una historia personal de cada uno de los candidatos, una excelente labor también. Y en esta ocasión queremos hablar con ellos para conocer sus inquietudes. Yo creo que cada votante tiene el derecho de conocer el ser humano que podría ocupar la silla presidencial, porque es importante saber, conocer su salud a nivel física, mental y emocional. Cualquier persona con una formación académica como la que tienen nuestros candidatos y con una lógica, con un sentido común elemental, puede tomar decisiones en torno a las habichuelas, en torno a la tasa de cambio, en torno a la justicia, conversando con los expertos y en cuestión de minutos puede tomar buenas decisiones en ese sentido. Pero necesitamos líderes con ecuanimidad para manejar situaciones difíciles, líderes con una buena salud. No podemos tener ciegos, ni sordos, ni mudos. Personas a nivel emocional estables, en fin, muchas condiciones que quizás en un diálogo con los candidatos podamos conocerlos más a este nivel. Esta noche en Ser Humano vamos a conversar con el doctor Leónel Fernández luego de unos mensajes comerciales. Quisiera tratarlo de usted por respeto, por formalidad, pero la verdad es que no puedo, ¿no? Me permite tratarte de tú, ¿verdad? Por supuesto, por Dios. ¿Cómo te sientes, Leónel? A veces uno se preocupa cuando ve a los candidatos que lo tienen como robot de aquí para allá, de aquí para allá. Uno entiende que lo tienen que hacer, o sea, ya los días van terminando, están en campaña, están compitiendo, pero uno se preocupa por el ser humano, o sea, la capacidad de ustedes tiene un límite. ¿Cómo ustedes se sienten? Bien, me siento muy bien. Ha sido una campaña bastante larga para mí. Yo he sido el primero de los candidatos en haber salido a la escena política nacional. Eso fue desde el mes de abril del año pasado. El licenciado Peinado fue escogido en el mes de octubre, y el doctor Peña Gómez empezó su campaña más o menos en octubre o noviembre. De manera que, en verdad, para mí, en términos de capacidad física, ¿verdad? O sea, ha sido muy exigente. La campaña electoral además venía de la campaña electoral interna del PLD, que fueron casi tres meses y medio, y luego de la vicepresidencia anteriormente. De manera que yo diría que en los últimos dos años y medio he estado en campaña continua. Y cuando tienes mucho estrés, que ya te ves sin energía, ¿qué haces para reponer, para cargar las filas? Mira, eso como que de manera muy normal. Nosotros llegamos tarde, en la noche, en las actividades, a la una, a las dos de la madrugada. Me duermo y al día siguiente estoy renovado. Es decir, como que nada hubiese pasado. Creo que la salud me favorece. Algunos dicen la edad, dicen algunos. Otros me recuerdan que ya me están saliendo muchas canas. Y yo les hago saber que empezaron a salir desde el mes de abril del año pasado. Producto de la campaña. Producto de la campaña, la intensidad con que hay que trabajar, las presiones. Obviamente hay que tener un sentido perfeccionista, ¿no? El sentido de la excelencia en todo lo que se hace. Hay que aprender muy rápido a la carrera. A veces uno tiene un sentido de tomarme el tiempo para hacerlo bien. También en la candidatura no hay tiempo. Hay que hacerlo sobre la marcha. Y, como te digo, captar cosas rápidamente, aprender a razonar, buscar salidas a problemas. Yo creo que son exigencias del oficio. Que uno, por supuesto, lo va integrando a la personalidad y de alguna manera encuentran salidas. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un médico? Mira, te voy a decir la verdad. Pero los asesores no se pongan guapos, ¿verdad? No. Tus asesores en materia de mercadeo político, pero me gustaría que me hablaras con sinceridad. Claro, y a veces me digo lo siguiente. Yo tengo dos niños. Nicole, que tiene nueve años, y Omar, que tiene cuatro. Y los dos han estado internos como cinco o seis veces. Yo digo, pero esto es increíble como son los muchachos de ahora. Yo tengo 42 años y a mí nunca me han puesto nada. Ni nunca he estado internos. Nada. Lo más que a mí me ha dado es una gripe en toda mi vida. Y entonces, bueno, fui a un médico cuando empezó la campaña porque los compañeros me dijeron que había que hacer ejercicios para determinar si, ¿cómo es que le llaman? El electro, la prueba de esfuerzo. El electro, sí, sí, la prueba del esfuerzo. De lo que se trataba era de la prueba del esfuerzo. Y entonces... Pero ya, yo creo que es a partir de los 35, colonel, ¿cómo se lo hace? No, pero yo no... ¿Nunca te lo había hecho? Nadie ni siquiera me lo sugirió. Eso y otros exámenes también que ustedes los hombres deben hacerse. Nosotros... Pues yo estoy en déficit, Mariana. Tienes que hacerlo, Lone. Yo debo tener un déficit de mucho... ¿Un urólogo es que lo hace? ¿Eh? Tienes que ir... Lo voy a tomar en cuenta, lo pondré en agenda, ¿eh? Después del 16 de mayo. Ok. Pero en esa ocasión fuiste por recomendación de los amigos. De los amigos, los compañeros médicos del partido, que en realidad venía una campaña muy fuerte desde el punto de vista físico, querían saber cómo estaba. Y vencí la máquina. Ya, ya deja eso, tú también. ¿Y te hicieron electro? Electro, sí, todo. ¿Y llevas algo para cuidar tu salud día a día? ¿Mantienes un régimen o no? ¿Algún régimen especial? No, ninguno, nada. ¿Gosas de buena salud? Yo he tenido la fortuna, la suerte, por lo menos hasta donde se percibe, de que tengo buena salud. ¿Y has visitado algún psiquiatra, algún psicólogo en alguna ocasión? Yo soy de las que pienso que no se visitan estos profesionales cuando hay, cuando estamos locos, ¿eh? Por eso te hago la pregunta. No te ofendas, por favor. No, no. O sea, nunca he tenido consultas de psiquiatra en la política. ¿Crees en el poder de la mente? Hablan, hay muchos libros sobre eso, se habla mucho, hay muchos autores que dicen que apenas utilizamos un 10% de nuestra capacidad mental. Mira, oigo las referencias, pero no he cultivado el área. Es decir, no te puedo decir que me he interesado por conocer la literatura sobre el tema y que, por tanto, tengo una opinión definitiva sobre el particular. Presumo que sí. Presumo que, obviamente, la mente lo controla todo en el ser humano, los sentimientos, las emociones. Lo que tú aprendes, ¿verdad? Todo está en la mente. Y hay que desarrollar técnicas para cultivar la mente, memorización, capacidad de abstracción, en fin. Pero, en términos generales, no me he preocupado, digamos, por cultivar el tema. Y confieso ser un desconocedor del área. ¿Qué haces cuando tienes que tomar una decisión importante? Mira, yo tengo, tal vez, una mente muy racionalizada, muy, digamos, orientada en términos de la lógica. Yo vengo del ámbito de las ciencias sociales, el derecho. Y uno aprende, digamos, a construir alternativas distintas frente a una situación dada. Sobre todo si es en política o tiene que ver con derechos o con cosas de ese tipo. Yo suelo construir en la imaginación escenarios posibles. Distintos escenarios. Escenario A, escenario B, escenario C. Y para cada uno construyo opciones, soluciones distintas. Y, naturalmente, enfoco cuál puede ser la opción que vaya a ser, digamos, la que se produzca con mayores posibilidades. Es decir, nunca tomo una decisión importante en base a la inspiración, en base a la emotividad. Calculo, estudio, reflexiono y tengo, digamos, soluciones planteadas con antelación para cada escenario que se pueda presentar. ¿Y tomas la decisión de inmediato? ¿Te tomas un tiempo? Consulto. Generalmente involucro a muchas personas. Las consulto, escucho sus pareceres, su impresión. Y ya luego, cuando tomo la decisión, generalmente es muy acertada. Dicen algunos autores de temas ligados al crecimiento personal, al desarrollo humano, que aquel que tiene un amigo sincero, un amigo de verdad, puede considerar que posee un tesoro. En tu caso personal, ¿tienes uno o dos amigos de verdad? Tengo muchos amigos. Muchos, muchos amigos. Pero, me refiero a una categoría especial de amigos. Por ejemplo, tú eres una categoría especial de amigos. Ah, bueno, gracias. Por supuesto. Y amigos así, ¿no?, que he tenido desde la infancia. Por ejemplo, que siempre han estado conmigo, muy solidarios, y yo con ellos, recíprocamente. Sí, claro. O sea, siempre he valorado la amistad, la cultivo, y siento que es un componente importante en el desarrollo de cada ser humano. ¿Cuáles tú consideras que son tus principales virtudes? Y te voy a preguntar los defectos, aunque quizás eso no me lo puedas decir, pero bueno, yo lanzo la pregunta. Mira, yo no practico la introspección. Es decir, yo no me estoy examinando yo mismo permanentemente. Yo dejo que los otros digan. Para algunas personas tengo algunas virtudes. Yo no sé si es así o no es así. Mis defectos los identifico más fácil que mis virtudes. Defectos, por ejemplo, algunos me dicen, y yo creo haberlo reconocido, distraído a veces. Quizás a veces estoy más prestando la atención a algo que a mí me interesa y pierdo de vista otras cosas. Creo que puede haber algo de distracción. A algunos le llaman dejadez en algunos asuntos. Yo lo que digo es construcción de un orden de prioridades. Es la manera de yo justificarme, tú sabes. Pero en el fondo puede haber algo de distracción por estar concentrado en lo que a mí me interesa y, digamos, dejar de lado otras cosas que son importantes pero que no consitan mi atención en algún momento dado. Yo pienso que tal vez esas pueden ser parte de mis defectos. Otras veces no soy todo lo atento que debiera ser. A veces, por dejadez, se me olvida enviarle la carta, digamos, como testimonio de gratitud a algo que me han hecho en mi favor. Se me olvidan esas cosas. No soy un buen relacionador público. Pero no es porque no siento el deseo, sino sencillamente porque son cosas que se me escapan. Y le diste prioridad a otra cosa. Sí, puede ser. Y de las virtudes, aunque dices que no eres muy dado a reconocerlas, pero... Mira, yo vivo una vida cotidiana, normal, hago cosas, ¿verdad? Trato de hacer las cosas bien. Tengo por norma de que a la persona a quien no le pueda hacer un bien, trato de no hacer un mal. Trato de vivir en paz conmigo mismo y con los demás. Y las cosas que hago, las hago porque estoy imbuido de un ideal. Porque quiero hacer una contribución. Me siento ser una persona con un ego muy disminuido. No tengo el sentido de la vanidad con nada. No siento que nada me deslumbra. Es decir... ¿Y el poder? Tampoco. Lo asumo como un acto de responsabilidad, como una obligación con respecto a mi partido, con respecto a mi sociedad. Pero eso a mí, en términos personales, no me suma ni nada. Al revés, siento que es un sacrificio personal que tengo que realizar para contribuir a la realización de un proyecto que he idealizado, pero que no es mío, sino que es un proyecto compartido. Entonces, en términos personales, yo soy una persona de pocas pretensiones. Es decir, no tengo ese sentido de la vida para satisfacer un ego, una vanidad o una pretensión de carácter individual. ¿Qué te gusta leer? Mira, cosas relacionadas, digamos, con la política, la economía, las ciencias sociales, las relaciones internacionales, por lo cual he tenido una vocación desde hace cierto tiempo. Generalmente le dedico tiempo a lecturas de ese tipo, biografías, historias. No sé si ahora tendrás tiempo para leer. Siempre. ¿Qué libro hay en tu mesita de noche actualmente? Bueno, ahora mismo estoy terminando la sociedad postcapitalista de Peter Drucker. Estoy leyendo mucho sobre debates presidenciales. Hay mucha literatura que se ha producido en Estados Unidos sobre técnicas, formatos, debates presidenciales. En el caso de que se fuera a presentar, pues conozco, digamos, todo el estilo de los debates y, digamos, toda la historia de los debates presidenciales. He estado trabajando intensamente en eso en los últimos dos o tres meses. De manera que tengo una idea de todo lo que ha venido ocurriendo. ¿Juegas baloncesto de verdad? Eso de verdad, aunque media cancha ya, tú sabes que los años no perdonan, ¿no? Pero sí, cómo no, de toda la vida. Yo empecé a jugar baloncesto desde que tenía 11 o 12 años de edad. Y naturalmente creo que desarrollé algunas habilidades como jugador de baloncesto que todavía el que juega dice, pero mira, más o menos él sabe. ¿Y fuera de campaña sacas tiempo para practicar? Bueno, en la campaña no. No, pero antes de comenzar la campaña. Antes sí, cómo no, qué sé yo, por lo menos una o dos veces al mes jugaba 21 con algunos amigos, sí, claro. ¿Y algún otro deporte? No, ya solamente baloncesto, sí. ¿Y qué importancia tiene para ti el deporte en la vida del ser humano? Mira, yo valoro mucho el deporte, sobre todo cuando se está en la etapa de la adolescencia. El deporte juega un papel fundamental porque el deporte viene a ser para un joven, para un adolescente, como el fundamento de su vida. Yo me pasaba horas y horas enteras jugando baloncesto. Tú sabes que vivía en Nueva York en la etapa de la adolescencia y en Nueva York las escuelas públicas tienen un gimnasio, es decir, una cancha de baloncesto de tabloncillo. Y nosotros salíamos de la escuela a las 2 de la tarde y yo te juro que yo desde las 2 de la tarde hasta las 7 estaba jugando permanentemente baloncesto. Eso me permitió desarrollar ciertas habilidades. Yo era compañero de Hugo Cabrera, de Eduardo Gómez, es decir, jugábamos en los mismos equipos. Claro, al yo regresar al país, aquí el baloncesto no estaba tan desarrollado. Y entonces yo lo fui abandonando por la política, por otros intereses. Ellos siguieron en Nueva York y tú viste a dónde llegaron del equipo nacional campeón en los años 70, ¿verdad? Y ciertamente entiendo que esa contribución que ellos hicieron al baloncesto dominicano es que fueron los primeros jóvenes dominicanos que aprendieron la técnica norteamericana del baloncesto. Y nosotros, por supuesto, veíamos los juegos de la NBA en aquel tiempo. Éramos seguidores de Will Chamberlain, de Bill Russell, de Oscar Robertson. Íbamos al Madison Square Garden a ver los juegos y por televisión. Es decir, realmente teníamos una gran afición. A mí también me gustaba el béisbol. Y por supuesto, yo creo que en mi época era la persona que más sabía de Juan Marichal. Vale. Yo era un verdadero marichólogo, si se pudiera inventar el término, ¿no? Pero al día en todo. Y si Marichal ganaba un juego, era como si lo hubiese ganado yo. Y si Marichal perdía, frustrado el día entero. Me voy a decir que fue una etapa interesante, donde me identifiqué mucho con Marichal, por supuesto, porque era dominicano y por sus grandes condiciones de atleta. Yo quería ser un segundo Marichal. A él se lo he dicho personalmente. Hemos tenido conversaciones, contactos. Y le digo, mire, usted ha sido la persona que yo más he admirado. Yo nunca he sentido mayor idolatría por una persona que por usted. Después, Juan Bosch, posteriormente en la época de la madurez, y que se convirtió en mi punto de referencia para todo lo que es la política y el mundo intelectual. Pero en esa etapa de crecimiento, de desarrollo, Juan Marichal, no cabe dudas. ¿Eres un convencido entonces de que hay que promover el deporte? Siempre. Es decir, el deporte juega un rol extraordinario en la formación de la personalidad de los jóvenes. Es decir, aquello de cuerpo sano y mente sana es verdad. Juega un papel además. Pedro Catrén escribía días pasados algo que me llamó mucho la atención. Haciendo referencia al spot donde yo aparezco jugando baloncesto, él decía, citando un autor que no conozco, que el deporte es la práctica humana más democrática que se conoce. Donde los hombres, es decir, los que lo practican, son promovidos en base a sus cualidades. Si tú naces en un hogar de nobleza y no tienes cualidades para el deporte, te quedas abajo. Y si naces en un hogar humilde y tienes habilidades, eres promovido. No hay nada tan democrático como el deporte. Es verdad. Y en cuanto a las manifestaciones artísticas, ¿te identificas con alguna en particular? Con todas, diría. Muy especialmente con la literatura y la música. Con las artes plásticas, por supuesto, tengo algún interés, pero mi interés fundamental siempre ha girado con música y la literatura. Pero creo que también el arte como el deporte juega un rol fundamental en cultivar el alma humana. ¿Y crees que se podría hacer algo en el país por apoyar el arte para que no veamos bailarines, coreógrafos, pintores, artistas en términos generales, con tanto talento, tanta capacidad, que son premiados a nivel internacional y aquí tienen que dedicarse a negocios paralelos porque no pueden vivir de su arte? Se puede hacer algo, pero, o sea, de verdad, yo no estoy hablando de, bueno, crear el instituto tal, porque hemos oído eso tantas veces que aún cuando lo diga una persona seria, uno dice, bueno, realmente dejará eso, tendrá eso sus efectos. ¿Tú estás convencido de que esa situación puede cambiar? Bueno, lógico que sí. Lo que ocurre es lo siguiente, Marilena, ¿verdad? Uno tiene más o menos que entender en qué país vive. El nuestro es un país con muchas dificultades, con muchas carencias, problemas elementales que tienen que ser resueltos, pero que afectan a toda la población. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un problema de falta de seguridad alimentaria. Tú tienes 300.000 niños dominicanos afectados de desnutrición crónica. Entonces tú tienes un problema de prioridades. Tú tienes que enfrentar el problema de la desnutrición crónica como punto esencial. Entonces, en ese esquema, bueno, el arte ocupa un rol secundario. Pues lo primero es tener a la población en salud, la población educada, la población trabajando. Al fin y al cabo, el arte, si se quiere, es un privilegio de los pueblos, ¿verdad? Bueno, pero cuando tú tienes esos problemas resueltos o los tienes en una agenda nacional, obviamente que el arte ocupa un papel esencial porque es la combinación de lo material con lo espiritual. Luego hay que crear infraestructura para el desarrollo artístico de la población. Aquí estamos hablando de academias, de institutos, la creación, motivación de profesores, de instructores en las distintas manifestaciones artísticas que a su vez puedan dedicarse exclusivamente a eso. Y poder entrenar a nuevos jóvenes que ingresan a la práctica de las distintas manifestaciones artísticas. Yo creo que se puede. Aquí en la República Dominicana hay un gran talento artístico natural. Y yo siento porque muchos se me acercan, muchos jóvenes se me acercan. Y en un gobierno suyo, si yo quiero aprender a tocar un instrumento, usted cree que puedo hacerlo. Y yo siento la necesidad planteada por los jóvenes, de tal suerte que creo que estamos obligados a ir creando condiciones que permitan el ingreso de la juventud a las distintas expresiones artísticas. Yo quiero escribir un poema, pero no sé si eso está bien o está mal. ¿Quién me lo enseña? Entonces creo que todo eso es válido. Y que es una aspiración importante que tienen los jóvenes de nuestra sociedad. Bien. Seguimos nuestra conversación en unos minutos. ¿Creen en Dios? Sí, por supuesto. Vengo de una familia cristiana. Yo fui monaguillo cuando niño, de cuadro y de campana, como se decía en aquel entonces. No entiendo eso, de cuadro y de campana. Monaguillo, de cuadro y de campana. El monaguillo, de cuadro... No lo inculten esos menesteres. Sí. Yo no sé cómo se dirá ahora, porque las cosas cambian. Pero en aquellos años, ser monaguillo de cuadro era el que cambiaba la posición del libro, del texto bíblico, del lado derecho al lado izquierdo, a la mitad de la misa. Ese era un privilegio. Se vestía la de sotana roja con el blanco arriba. De ahí estaba muy cerca del... No. Es decir, habían dos filas de monaguillos. Los dos que estaban inmediatamente detrás del sacerdote y los dos novatos que estaban detrás de los dos monaguillos. O sea, somos... éramos cuatro. Entonces, el privilegio, o sea, el punto máximo era ser monaguillo de campana. Que es cuando, en un momento de la misa, tú tocabas la campana y decías, Kiria Leison, Cristia Leison. Bueno, entonces yo llegué a ser monaguillo de campana. Y me desarrollé tanto en eso que incluso el padre Andrés, de la parroquia de las Mercedes, quería que yo fuera seminarista. Pero, por supuesto, en mi casa y mi familia entendían que no, que yo todavía estaba muy muchacho como para decidir eso. Y entonces, no fui seminarista por esa razón. Pero lo que te quiero decir es que siempre ha habido, por supuesto, una creencia en Dios y una vinculación en el mundo espiritual con lo que es Dios. Yo digo que la palabra Dios... Con la palabra Dios ocurre algo similar de lo que ocurre con la palabra pueblo, que se usa tanto, se malusa tanto, que ya uno deja de tener confianza en eso. Específicamente, Lonel Fernández, para estar en contacto con eso que llamamos Dios, energía universal, ser supremo, diferentes nombres que se tienen, ¿qué hace día a día, semana tras semana? ¿Cómo se puede sentir en armonía? Lo primero es eso, vivir en paz. Internamente, tú saber que haces lo correcto. Que por todas las vías evitas hacer el mal. Tratas de no ofender, tratas de vivir en armonía con los demás, en vivir en un estado, digamos, de tranquilidad, de contribuir a aportar, a enriquecer la vida de los demás. Yo creo que eso es importante. Lecturas reflexivas también son importantes de la misma Biblia. Ocasionalmente es importante retornar a eso. Continuamente para alimentarte, para sentirte, que espiritualmente vas en la dirección y en el camino correcto. Últimamente están floreciendo muchos grupos espirituales, filosóficos, religiosos, grupos que salen del seno de la Iglesia Católica, por ejemplo. Y hay gente preocupada por esto. El propio Cardenal habla de las sectas como diabólicas. Y tiene mucha preocupación por eso. ¿Usted comparte esta preocupación? ¿Reconoce el fortalecimiento de estos grupos? Bueno, es lo que te digo. No tengo tiempo, digamos, como para ocuparme de eso. No le doy seguimiento. He oído hablar de que, creo que por Puerto Plata. Sí, de verdad. Creo. Se habló del surgimiento de una secta satánica. Leí algo, pero no le doy seguimiento porque, digamos, mi interés está enfocado en otras cosas. Y hay que ser selectivo. O sea, no tengo la oportunidad de involucrarme en todo. Entonces, a eso no le doy el seguimiento, que tal vez amerite, y por tanto... Pero cree, por ejemplo, en principio, en una libertad de cultos. Libertad de conciencia y cultos, ¿cómo no? Incluso constitucionalmente está establecido. Creo que cada ser humano debe tener la libertad de conciencia y cultos. No cabe duda. ¿Le gusta estar solo? Generalmente disfruto estar solo. Es un momento de mucha creatividad. Es el momento de la reflexión, de pensar, de hacer cosas, de diseñar planes. Yo creo que la soledad es un momento importante en la que un ser humano, si lo sabe aprovechar, también crece espiritualmente. Y cuando tiene tiempo para sí mismo, ¿qué le gusta hacer? Normalmente leo. O sea, cuando estoy solo, le dedico mucho tiempo a la lectura. La lectura ya no es un problema de trabajo, también es un problema de vocación. O sea, vivo inmerso en ese mundo. Se habla mucho de que la educación de ahora hace mucho énfasis en la formación académica, en la parte intelectual. Desde los niveles de la enseñanza elemental hasta los superiores. Pero ha descuidado la parte de los valores humanos, la parte de los principios. ¿Crees que hay alguna manera de contrarrestar esta tendencia y que vale la pena hacerlo? Indudablemente. Yo creo que la educación no es solamente información, instrucción formal. También tiene mucho que ver con la formación del carácter. Con la formación de la personalidad, con asumir valores. Con desarrollar sentido hacia dos cosas que yo considero extremadamente importantes en la vida de un ser humano. Entender, valorar lo que significa la palabra dignidad. Y entender lo que significa la palabra honor. Esas son cosas que tú no puedes nunca cuantificar, ni darles un valor monetario, económico, preciso. Esas son valores trascendentales. Entonces, cuando una gente tiene sentido del honor, del decoro, de la dignidad, es un ser humano superior. Porque es capaz de asumir posturas, de tomar decisiones, que no se pueden valorar de otra manera que no sea en base a ese elemento de subjetividad que se llama honor, decoro y dignidad. Tiene mucho que ver con la formación de la personalidad, del carácter, de la visión que el ser humano va teniendo. Por algo que decías en la primera parte del programa, de que en países como estos, que todavía no hemos podido resolver los problemas elementales de educación, salud, alimentación, vivienda y demás. Hay cosas que se dejan a un lado, como es el caso del arte. También ocurre lo mismo con las minorías. No se ocupan nuestros gobiernos de las minorías. Uno piensa, por ejemplo, en los impedidos físicos, y hay tanto que hacer por mejorar la cotidianidad de los impedidos físicos, y no se ha hecho. Realmente no hay una labor, una gestión desde los gobiernos que hemos tenido en este sentido. Cierto, estoy muy de acuerdo contigo. Tiene mucho que ver con el otorgamiento de prioridades, de la fijación de una agenda. Pero que se puede trabajar al mismo tiempo. Por supuesto, o sea, entiendo que ya hay que adoptar políticas favorables a los discapacitados. Buscar la manera de, digamos, de disminuir sus afecciones. Este, gente, personas, ¿verdad?, que ya tienen una lesión permanente, y que los colocan en una lista de discapacitados. El cómo, sin embargo, a pesar de eso, poder disfrutar a plenitud de la vida, porque desarrollo otras habilidades compensatorias. Bueno, tengo problemas de visión, pero desarrollo otras habilidades que no me hacen sentir disminuido frente a la vida. Este, tengo problemas, eh, he perdido las piernas, no puedo caminar, pero desarrollo otros valores que me hacen sentir un ser humano en el desarrollo pleno de otras facultades. Eso es importante que el Estado asuma a través de instituciones que ya tenemos, ¿verdad?, escuelas de sordos mudos, rehabilitación de inválidos, pero que pueda hacer una contribución mayor para que las personas discapacitadas no se sientan a menos, no se sientan disminuidas, y puedan vivir la vida de la manera más feliz, ¿verdad?, que lo puedan asumir. Porque, María Elena, yo creo que al fin de cuentas, cuando tú te refieres a todo, tú estás aquí, en este programa de televisión, tienes muchos años siendo una figura importante de la televisión dominicana. Yo estoy en la política, estoy en la academia, pero al fin y al cabo estamos hablando de la vida. Una vida que es transitoria, una vida, ¿verdad?, que no sabemos incluso cuál es el límite de la transitoriedad. Y, por tanto, tú tienes que asumir tu vida cotidiana, ¿verdad?, como si fuese el último día de tu vida, y ejercerlo a plenitud. Y que no te tengas que arrepentir de nada. Viviste con satisfacción plena de lo que tú quisiste hacer, sin ofender a nadie, sin afectar el derecho a los demás, y aportando, enriqueciendo, ayudando a otros. Yo creo que así es como es que hay que hacerlo en todo. Pero veo que hay labores que no se pueden posponer trabajos, y que se argumentan en muchas ocasiones limitaciones económicas, pero no todo necesita recursos. Por ejemplo, en el caso de los impedidos físicos, volviendo al tema que nos trajo a esto, ahora uno ve esfuerzos aislados de establecimientos comerciales, de crear estacionamientos especiales para los impedidos, bancos, otros centros de trabajo que crean puestos específicamente para ellos, y yo creo que eso podría promoverse desde el Estado, pero necesitaríamos un presidente o funcionarios con conciencia en ese sentido. Quizás una persona que tiene influencia norteamericana, como Lonel, en un país donde hay que destacar que se respeta el derecho de las minorías, yo creo que esto es importante. Cómo no, y de hecho todo eso a que tú haces referencia existe. Es decir, este... Lo que hay que multiplicar es... Sí, y este, digamos, espacios específicos para los discapacitados, todo eso se crea. Lo que pasa en nuestro país es que todavía somos una sociedad tan desorganizada, y tan, tan, este, tumultuosa en todos los aspectos, ¿verdad? Que yo te diría que vivimos como si todos fuéramos discapacitados en este país. Es decir, esa es la realidad. Todos nosotros somos impedidos, porque hay obstáculos tan grandes para cada cosa, que la sociedad dominicana es una sociedad de incapacitados. Y la gran lucha que estamos llevando a cabo es incluso para que a todo el mundo se le amplíen los espacios de participación. Ya en el caso específico del sector, digamos que en términos físicos se siente impedido, incapacitado, bueno, el Estado dominicano nunca lo ha asumido como un sector especial al que hay que crear condiciones especiales. Eso nunca se ha visto, se ha interpretado así. Pero tenemos que reorganizar la sociedad en su conjunto para ver entonces los elementos sectoriales y adoptar políticas en favor de los niños, en favor de las mujeres, de los discapacitados. Es decir, todo eso tiene que ser abordado, pero se requiere como elemento previo la reorganización de toda la sociedad. ¿Qué piensa Lonel de la mujer? La mujer es un ser muy especial, a la cual hay que valorar por todo lo que representa la maternidad, la esposa, la compañera, la amiga. Yo fui impactado una vez que leía, y lo he repetido en algunas ocasiones, uno de los dramas de Shakespeare, una tragedia, que se llama La tragedia de Macbeth. En una ocasión hay un diálogo entre él, el personaje central Macbeth, y su mujer, se llama Lady Macbeth. Y entonces, él está ponderando la situación de la mujer, lo que significa la mujer. Y entonces, en un momento dado del diálogo dice, yo siempre reconoceré en la mujer a un ser superior, porque no conozco el caso de un varón alguno que no haya nacido del vientre de una mujer. Y yo creo que eso lo coloca en una posición muy por encima de un ser humano normal. Es decir, la vida, la vida la produce la mujer. Y no hay nada superior de cuanto podamos hacer que la vida. La vida es la existencia. Y a partir de la existencia podemos tener todo lo demás. Podemos hablar de arte, podemos hablar de deporte, pero surge de la vida, y la vida la produce la mujer. ¿Has reflexionado sobre el tema que preocupa a muchos actualmente, que con la incorporación de la mujer a la actividad productiva, los hogares se están convirtiendo en hoteles? O sea, con la ausencia de ambos padres, los niños se están criando con servicios, están prácticamente solos, y entonces hay que buscar como un nuevo esquema de familia, donde ambos puedan estar trabajando, pero sin que los niños, los hijos, permanezcan solos tanto tiempo. Bueno, esa todavía no es una preocupación para la sociedad dominicana, porque el nivel de desocupación es tan alto que 51% de la población económicamente activa o está totalmente desempleada o subempleada. Se supone que eso va a cambiar. Bueno, pero por el momento... Debe cambiar, ¿no? Y esperamos que sea así. Pero por el momento no es una preocupación de una sociedad como la nuestra. Es decir, eso todavía no es preocupación para sociedades subdesarrolladas. Es una preocupación para sociedades desarrolladas o sociedades en tránsito hacia el desarrollo. Y por tanto, será una preocupación nuestra, y espero que sea una preocupación rápida. Pero no debemos esperar que el problema venga. No, y entonces para eso, lo que pienso es, la familia nuclear, como todo en la vida, va evolucionando, va cambiando, se hacen reajustes, se buscan fórmulas, ¿verdad? Y evidentemente que la dedicación de ambos padres al trabajo, al mercado laboral, le quita tiempo a la crianza y a estar con los niños. Pero eso es bueno y es malo. Es decir, en algún sentido también aporta. Porque la calidad del tiempo entonces se mide mejor. A lo mejor no hay la cantidad de tiempo que se dedicaba en otras circunstancias, pero la calidad del tiempo que se dedica entonces superior. Es decir, hay niveles compensatorios y cada familia, ya en términos particulares, tiene que hacer los ajustes del lugar para poder realmente fortalecer sus vínculos familiares. Pero es un proceso inevitable del desarrollo de las sociedades. Cuando los padres se incorporan al mercado laboral, entonces, ¿qué pasa con los niños? El Estado, por supuesto, provee una serie de facilidades. Guarderías infantiles para las madres, obreras, para las que tienen que ir a la zona franca, tienen que ir a la empresa a trabajar, entonces, se cuida al niño. Y se hace entrenamiento a las personas que cuidan a los niños allí. Fíjate que hoy día la escuela ha evolucionado tanto también, que ya tenemos entonces la escuela inicial, la preprimaria, el kinder. Antes no funcionaba así, porque los padres dedicaban mucho tiempo a los niños en el hogar. Entonces, las sociedades evolucionan y van creando los mecanismos de compensación a la falta de tiempo que se tiene y elevar la calidad del tiempo que se dedica. Yo creo que hay una especie de reajuste natural que las sociedades se van dando para mejorar siempre las condiciones de existencia. Ojalá que el próximo gobierno, sea cual sea, tenga que estar enfrentándose a esos problemas de crear guarderías infantiles y eso por la incorporación de más mujeres. Por supuesto, porque significará avance. Significará un avance. Vamos a ver unos mensajes y retornamos en unos minutos. A veces uno siente como una impotencia cuando ve los niveles de destrucción del planeta Tierra y piensa lo que uno puede hacer desde acá, desde este pequeño granito de arena dentro del planeta que es esta media isla del Caribe. Y cuando hablamos de destruir el planeta desde las grandes acciones que hacen las grandes naciones, la destrucción de la capa de ozono y demás, hasta pequeñas contaminaciones de ríos y cortes de árboles, ¿se puede hacer algo? Bueno, nosotros podemos hacer algo por la preservación de nuestro medio ambiente en la República Dominicana. Es poco lo que podríamos hacer por la situación de desequilibrio ecológico que existe a escala planetaria. No somos, digamos, los causantes de la situación ni seríamos los que estaríamos en condiciones de solucionar el problema de desequilibrio ecológico que afecta a la humanidad. En el caso específico de la República Dominicana, sí. Creo que sería importante una política de reforestación, de rescate a las cuencas hidrográficas, de protección al medio ambiente en términos de eliminar los niveles de contaminación que por diversas vías se produce. Por ejemplo, la expedición del dióxido de carbono, ¿verdad? Con la gasolina, etcétera, que contamina la atmósfera. Medidas de esa naturaleza perfectamente pueden adoptarse en la República Dominicana porque permite entonces la rehabilitación de nuestros ríos, permite eliminar la salinización de los suelos, lograr de nuevo la fertilización de la producción agrícola. Creo que podemos aplicar políticas de preservación de los recursos naturales para preservar e impedir la contaminación de las aguas. Por ejemplo, todo esto. Y de hecho, se ha elaborado un código de protección del medio ambiente y los recursos naturales que contempla en cada una de las áreas. En materia de agua, aire, lo que tiene que ver, por ejemplo, con una política de foresta, lo que tiene que ver con minería, el problema de la explotación minera a cielo abierto, cómo contamina la atmósfera, qué consecuencias ecológicas puede tener. Todo esto ya ha sido contemplado en una especie de código que se está conociendo en el Congreso Nacional y nosotros hemos hablado de que crearíamos una secretaría de sanos en la República Dominicana porque tiene un ambiente no contaminado, un ambiente sano que permite el desarrollo de condiciones humanas existenciales. Cambiando de tema bruscamente, ¿qué piensas sobre el aborto? Bueno, el aborto está castigado en el Código Penel, eso no es para yo opinar. Es decir, el aborto en la República Dominicana es un delito. No, porque hay algo a nivel legal y luego a nivel de conciencia. ¿Puede haber una opinión como líder? No. Porque eso se podría modificar. Si hay una acción en ese sentido, si hay una iniciativa en ese sentido. Bueno, pero yo personalmente... ¿Han habido intentos? Sí, pero yo estimo que la vida no puede ser suprimida. Yo creo que desde el momento en que el ser humano ha sido concebido, ya existe el germen de la vida y que por consiguiente suprimir la vida es un crimen. Como yo lo concibo, como yo lo veo. Y creo que es correcto el hecho de que la legislación penal haya visto el aborto como un delito, como una infracción y se castigue y se sancione como tal. ¿Y qué piensa de los homosexuales? Eso es parte de la libertad humana. Yo pienso que hay homosexuales por razones distintas. Hay un homosexual, digamos que tiene mucho que ver con un problema de cromosomas, ¿verdad? Y es un problema biológico. ¿Qué tú haces con eso? Yo creo que hoy día la humanidad se encamina a reconocer y respetar la libertad individual. Me puede resultar desagradable, pero bueno, yo no puedo inmiscuirme en la órbita de acción de un ser humano. Esa es su opción, su opción de vida, ese es su proyecto de vida. Y por tanto, aunque no lo comparto, lo respeto. ¿Y es Leonel Fernández un trabajólico? Mira, yo lo que digo es que mi vacación es mi vocación. Es decir, yo no siento que trabajo, yo hago lo que me gusta. Y en la medida en que estoy haciendo algo que me gusta, yo no siento que estoy trabajando. Entonces, en ese sentido, podría hablarse de un... ¿Cómo que le llamas? Un workaholic, dice en inglés, ¿verdad? Pero no creen en la necesidad de vacaciones, de los descansos, de los puentes, esa... Bueno, yo nunca en mi vida he tenido vacaciones. O sea, yo nunca me he ido de vacaciones propiamente. Pero es preocupante tener otro presidente que trabaja también en días feriados, porque aquellos que somos amantes de los puentes... Es que yo no lo veo como trabajo. Yo lo veo... Pero hay gente que sí, que lo necesita. Ah, bueno, pero lo tendrán. Esos puentes a que tú haces referencia. Sí, cómo no. Pero en el caso personal mío, lo que yo hago, yo lo disfruto. Y por tanto, yo no siento que yo trabajo. Es que me gusta lo que hago. Disfruta del trabajo. Sí, para mí el trabajo es placentero. O sea... Pero reconoce la necesidad que tiene el ser humano de tener un descanso, de tener unas vacaciones... Ah, no, cómo no. De que se rinde más cuando hay un puente, se ajustan los días para... Anológico y... Y por supuesto, yo también puedo tomarme uno de esos puentes, ¿verdad? Y que las personas tienen otros intereses también. Claro que sí, cómo no. Y respetamos todo eso, el hecho de que... En sentido general, yo creo que el ser humano ha conquistado el derecho a las vacaciones. Ese es un derecho. Que nuestra legislación laboral está consagrado. Y por supuesto, un gobierno nuestro tiene que respetar lo que son las vacaciones legalmente reconocidas. Y creo que incluso un presidente debe tener derecho a vacacionar. A cada rato vimos al presidente Bill Clinton que se va de vacaciones. Y se refugia en Camp David. Y yo creo que eso ayuda a revitalizarse. Este... Y por supuesto, en algún momento yo tengo que abandonar lo que estoy haciendo. Porque llega un momento en que estás exhausto. Y para recuperar energía, tienes que abandonarlo. Y volver. En esta campaña electoral ha ocurrido. Hemos tenido días de 19, 20 horas de trabajo que ya nos damos para más. Entonces dejemos... ¡Te-le-tilla! ¡Te-le-tilla!